Hola, ¿cómo están? Soy el chef Omar Sandoval y como todos sabemos, Royal Prestige es innovación y calidad en la cocina, siempre y en cada uno de sus productos. Y estoy muy emocionado de presentarles a la nueva integrante de la familia, la nueva Royal Prestige, Precision Cook. A la vista, como observan, tiene un diseño que es realmente elegancia pura en la cocina y tiene características que la hacen más precisa, más práctica y seguro. Es una maravilla. Les cuento, es muy sencilla de operar. Estas son las perillas con las cuales eliges las opciones para lograr resultados que te sorprenderán. Descubramos su funcionamiento, que como decía, es sumamente sencillo. Con esta primera perilla oprimiendo, ahí está encendida y vamos a ir girando la misma. Y aquí encontramos esta primera función que sirve para precalentar tu olla o sartén de Royal Prestige de manera más eficiente y comenzar a cocinar con la temperatura ideal. Aquí elegimos y de esta forma comienza el proceso para tener el precalentado perfecto. Ahora giras la perilla y puedes seleccionar cocinar en grados Fahrenheit o bien grados centígrados y así seleccionas la temperatura que necesitas. Esta función es para seleccionar la potencia que deseas al cocinar. Con ella es muy sencillo saber si quieres una temperatura más baja o alta. Acá seleccionas y puedes ir del 1 hasta el número 10, siendo 10 la más potente y uno la más baja. Así tendrás buena precisión al momento de realizar tus recetas. Nuevamente giras la perilla y llegas a la función del temporizador con el que puedes programar desde un minuto hasta 8 horas. Es realmente una maravilla porque puedes colocar tus alimentos y dedicar tiempo a otras actividades. Así programas, va decreciendo el tiempo hasta llegar a cero y se apaga automáticamente. Otro detalle que me pareció increíble de la nueva Royal Prestige es que cuenta con báscula y acá la tenemos. Puede ser tanto en onzas como en gramos. ¿Qué tal? Solo un dispositivo puede ayudarme a cocinar, a medir el tiempo, temperatura, pesar mis ingredientes, en fin, todo en uno. Y otra función que es de mis consentidas es la siguiente para lograr una cocción lenta o slow cook. Seleccionamos y vamos a encontrar que podemos hacerlo high o low. Es decir, una temperatura más alta que la otra. Seleccionamos high y tenemos una cocción que puede ir desde los 30 minutos hasta las 10 horas. Así es que tiene resultados impresionantes de verdad. Puedes seleccionar el tiempo, la temperatura y listo. Tener una comida entera y seguir con tus actividades mientras se cocina. Simplemente estoy enamorado de la nueva Royal Prestige Precision Cook en casa o fuera de ella ya que puedes llevarla a donde sea. Será tu gran aliada. Si quieres descubrir más acerca de la nueva Royal Prestige Precision Cook, te invito a explorar más en nuestra página.